Música Nosotros trabajamos en prevención y extinción de incendios forestales. El incendio se va a producir, tiene muchas posibilidades de que haya un conato de incendio. Lo que tenemos que evitar es que ese conato llegue a ser un incendio y eso se evita con una buena ordenación de las masas forestales durante todo el año. El cambio climático al final hace que los incendios ya no se centren en la época del verano. Tenemos una formación laboral muy escasa y nos vemos a veces en situaciones peligrosas. El otro día en el incendio de Nonaspe nos encontramos con una cuadrilla, la cuadrilla de ocho componentes, seis de ellos eran nuevos, cinco personas que han recibido un curso online de incendios forestales por la empresa pública Sarga. Con eso ya eres profesional y con eso te vas a un incendio. Nuestro trabajo en principio es atender las llamadas de los ciudadanos de Castilla y León en cualquier situación de emergencia. Obtener la información de la mejor manera posible en un tiempo récord. Hace años el 1-1-1-2 y emergencias sanitarias eran el mismo servicio y teníamos el mismo acuerdo interno de empresa de mejora sobre el convenio de telemarketing. Luego la Junta decidió separar los servicios. El acuerdo de mejora es el mismo para los dos servicios. Y los problemas son los derivados del telemarketing. El convenio de telemarketing es para atender llamadas de venta telefónica y nosotros atendemos heridos. Aquí nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. El convenio del sector siderometalúrgico de Vizcaya ha contado durante los últimos 21 años solo con tres convenios que han cubierto 10 años. Los otros 11 años han estado con convenios calucados o vencidos. Hemos acudido a la llamada de la solidaridad y el apoyo mutuo que son uno de los emblemas de nuestra organización, de la Confederación General del Trabajo. La patronal no se decida dar ningún paso y estamos aquí todos los sindicatos unidos porque no es sostenible que con lo caro que está la vida pues que ofrezca miseria. O sea, mínimo las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas. Solo saliendo a la calle y parando las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación. El Carrequín, Betty Joango Gará Urrera. Nosotros trabajamos en prevención y extinción de incendios forestales. La extinción de los incendios forestales para el verano es algo que todo el mundo conoce. Durante el resto del año, que no es la época de extinción, ahora mismo nos estamos ocupando de hacer limpieza en el monte. El incendio se va a producir, tiene muchas posibilidades de que haya un conato de incendio. Lo que tenemos que evitar es que ese conato llegue a ser un incendio y eso se evita con una buena ordenación de las masas forestales y eso se hace durante todo el año. Después de los años 50 y 60 la gente hizo un éxodo del pueblo a la ciudad y los trabajos que eran propios del monte se han abandonado. ¿Qué ocurre con todo esto? Ahora, por ejemplo, tenemos muchos incendios de cosechadoras porque es la época de cosechar, es normal. Entonces puede ocurrir que una chispa enganche y se produzca un incendio. Pueden ocurrir rayos como las tormentas estas que tenemos ahora para el verano. Para que todo el mundo sepa en las condiciones laborales en las que estamos, yo estoy, por ejemplo, en una heli transportada. Mi trabajo durante todo el año, porque yo estoy trabajando 12 meses, consiste en la prevención y en la extinción. La prevención la hacemos hasta el día 1 de junio y comenzamos otra vez el día 15 de septiembre. Es decir, vamos al monte a trabajar desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre y estamos en una base esperando el aviso para acudir a un incendio porque acudimos con helicóptero. Digamos que el helicóptero es el primer medio para que ese conato no pase a ser un incendio forestal. Pero sí que es verdad que las cuadrillas terrestres, a lo largo de todo este tiempo, han estado haciendo los trabajos de prevención durante la alta activación. ¿Esto qué quiere decir? Que enganchas a trabajar a las 2 de la tarde, con todo el calor del mundo, te pones el casco en un mono, el zahón, unos guantes, las botas y luego tienes que coger una herramienta manual, que es una motosierra o una desbrozadora. Una desbrozadora pesa 10 kilos. Llevar 10 kilos durante 4 o 5 depósitos, que cada depósito dura una hora por una pendiente, por un terreno que es absolutamente inestable y te llamen a un incendio. Y puedas haber estado trabajando durante 5 o 6 horas en esas condiciones y tengas que cambiarte, tengas que ponerte el epine incendio y acudir a un incendio forestal. La casuística de todo esto es que no importa las horas que lleves trabajando en la prevención y es que después de eso, cuando te activan para un incendio forestal, puedes estar hasta 12 horas en el incendio. Evidentemente, no es la mejor situación física para afrontar un incendio forestal. Bueno, pues aquí hago el cambio de coche. Vengo con la furgoneta, lo que es el tramo de carretera, pero para subir hasta el puesto, que es una pista bastante mala, necesito otro vehículo, que es este. Gasolina, por si acaso. Una vez en el puesto fijo, tenemos que permanecer las 9 horas, ¿no? A no ser que pase alguna cosa, pero claro, tú ya estás arriba, entonces estás en el monte y en verano, que es época, pues suele haber muchas tormentas. Entonces, en caso de tormenta, pues tienes que reaccionar ahí tú sola. Tienes que abandonar la torre, en mi caso es una torre alta. Tengo que bajar, o sea, prever que va a llegar la tormenta y bajar de la torre antes de que llegue para resguardarme del coche y alejarme un poco, o incluso eso, salvar partes del camino que se pueden poner feas para luego el regreso. Y los días de calor, lo mismo, ¿no? Estamos, tenemos una caseta, pero estamos trabajando, digamos, a la intemperie. Hay diferentes tipos de puestos fijos de vigilancia, ¿no? La torre en la que yo estoy, por ejemplo, está bastante bien, pero no deja de ser una torre alta de la que me tengo que bajar o si no me he conseguido bajarme antes de que llegue la tormenta, yo me tengo que quedar ahí. Hay otros puestos que son casetas, que son súper precarias, que tienen goteras, que no están bien aisladas, por tanto, no hacen caja de Faraday, entonces, si no tienes tu vehículo para resguardarte una tormenta, corres peligro de rayo. Se podría solventar mejorando la infraestructura de cada puesto, que fuese una construcción más sólida, incluso que podría tener baño, que, bueno, pues, haremos nuestras necesidades en el monte, pero si está cayendo una tormenta, pues no puede salir. Los puestos fijos de vigilancia siguen trabajando tres meses y pico. Estaría bien que se hubieran contratados todo el año porque el cambio climático, al final, hace que los incendios ya no se centren en la época del verano y ahora sí que los hay en momentos que están más alejados de esa época. Por otra parte, también podrían dedicarse a labores de vigilancia móvil en momentos en los que no estuviesen en sus puestos fijos de vigilancia, incluso hacer labores de información a los paisanos, pues para explicarles las condiciones de quemas que hay en ciertos momentos, los momentos peligrosos. Y, por otra parte, también podrían dedicarse a labores de mantenimiento junto con la escuadrilla selvícola. Yo trabajo en un parque natural, en el Pirineo, en el que hacemos labores de mantenimiento del mismo parque natural. Por ejemplo, limpiamos sendas, arreglamos refugios... Mantenemos un poco el monte limpio para que la gente pueda pasear y pueda disfrutar. Tenemos una formación laboral muy escasa y nos vemos a veces en situaciones peligrosas en el monte, en el que, por ejemplo, tenemos que tirar un árbol muy grande y no nos dan una formación adecuada para poder tirar ese árbol, por ejemplo. Nosotros trabajamos con motosierras y desbrozadoras y la motosierra es una herramienta muy peligrosa en la que muchas veces nos vemos en situaciones de extremo peligro cuando nos están dando cursos que no son nada acordes al trabajo que estamos realizando. Yo cuando entré, sí que tengo mi curso de capacitación forestal, tenía mi manejo de motosierra, pero no tenía mi experiencia. Entré como peón ordinario, que peón ordinario tú entras, que no manejas las máquinas, pero llegó un momento que tuve que coger la motosierra. El día que yo tuve que coger la motosierra, a mí nadie me dio una formación. Yo empecé a llevar la motosierra a tirar árboles porque había estado viendo anteriormente a compañeros y pues porque le echas valor y tiras para adelante y te pones a ello y a base de la experiencia aprendes. Pero estás trabajando con una máquina que lleva un cierto peligro. Nosotros, aparte de estar cogiendo una motosierra y de estar tirando pinos, también cogemos y hacemos trabajos de albañilería. O sea, si hay que arreglar el tejado de un refugio, vamos y lo arreglamos. Con lo que no nos han dado una formación y no nos ponen tampoco un plus como albañil de primera, que habría que tener un plus si tú te estás encargando de ciertas obras. En enero de 2018, en el Congreso de los Diputados, lo presentó Unidas Podemos, el Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas Forestales. Fue un hito, fue un logro, porque esta ley lo que hace es que en un marco básico legal encuadra a todo el personal adscrito a los servicios de prevención y de extinción de incendios forestales. Aúna, tantas luchas sindicales, que por eso es importante que esta ley siga adelante. Por ejemplo, una de las luchas sindicales es la formación. Esta ley especifica ocho certificados de profesionalidad en seguridad y medio ambiente. Ahora mismo, por ejemplo, una anécdota. El otro día en el incendio de Nonaspe, yo estuve allí viernes, sábado y domingo, y nos encontramos con una cuadrilla de la cuadrilla de ocho componentes. Seis de ellos eran nuevos. Nuevos, cinco de primer año, uno nuevo. Acudieron, les llevaron dentro del incendio a una reproducción a cinco personas nuevas. Cinco personas nuevas, seis, que han recibido un curso online de incendios forestales por la empresa pública Sarga. Y con eso... Con eso ya eres profesional. Y con eso te vas a un incendio. Todos los años tenemos que pasar unas pruebas médicas y unas pruebas físicas, y si no las pasamos somos considerados como no aptos para los trabajos en incendios forestales, entonces pasamos a situación de excedencia portosa. Y esta situación no te deja cobrar el paro, con lo cual te quedas en una precariedad absoluta porque no puedes trabajar en otro sitio, no puedes cobrar el paro, y son dos años que te quedas en stand-by. Y después de esos dos años te vas a la calle. Esta ley propone que haya unos puestos de trabajo, unas plazas de segunda actividad para aquellas personas que por dictamen médico no puedan seguir realizando su trabajo ordinario, es decir, que no te manden a la calle. Por otro lado, sería suprimir esas pruebas físicas y médicas anuales y encargarse y responsabilizarse la empresa de que el personal estuviera en condiciones durante todo el año, con un plan de formación física que asegure el mantenimiento del estado físico de estas personas. Una reivindicación importante es la categoría de bombero forestal. Daría lugar al reconocimiento de las enfermedades profesionales, que son las enfermedades derivadas de nuestro trabajo, a una segunda actividad, que serían labores que pudieran desempeñar el personal que ya no está en condiciones de estar en primera línea de fuego, y también los coeficientes reductores. Esta ley también contempla el cobro de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad, que parece mentira, pero ningún bombero ni bombera forestal cobramos esos pluses. El reconocimiento de esos pluses hace que haya en una tabla unos coeficientes reductores donde por los años trabajados te van quitando años para que no llegues a la edad estándar de la edad de jubilación, o sea, que te puedas jubilar antes. Las labores que hacemos nosotros diariamente no están recogidas en nuestros salarios, sino que se nos pagan en pluses, y serían, por ejemplo, pluses como el de asistencia a incendios, como el de uso de motosierra, que es una labor habitual que hacemos, o como el plus de la atención continuada, que sería el estar de guardia a las 24 horas. El plus de asistencia a incendios es de 3 euros, es decir, cada vez que vas a un incendio cobras 3 euros. A las mujeres en esta empresa nos ha costado entrar. Se nos ha exigido mucho más. A mí me han medido rendimientos cuando al resto de mis compañeros no. Cuando he llevado yo más años de antigüedad han puesto a uno nuevo por ser hombre. Y eso a día de hoy tengo que decir que va mejorando, pero no va mejorando por parte de la empresa, va mejorando porque cada día somos más las mujeres las que estamos en este ámbito. Pero la empresa creo que todavía no se da cuenta y que no ha hecho un plan de igualdad que de verdad merecemos todas las trabajadoras de aquí. No es algo que hasta ahora se haya tomado en serio. Es decir, no está presupuestado anualmente, ni siquiera entran los presupuestos generales, lo que es mantener un servicio de prevención y de extinción de incendios profesionales. Lo que queremos es ser visibles y sobre todo, además, es que ofrecemos toda nuestra intención, todo nuestro trabajo, toda nuestra ilusión, porque además somos personas que vivimos y trabajamos en el pueblo, que estamos fijando población. No podemos entender cómo por criterios no técnicos cada año no sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Nuestro trabajo, en principio, es atender las llamadas de los ciudadanos de Castilla y León en cualquier situación de emergencia. Obtener la información de la mejor manera posible en un tiempo récord. Hace años, el 1-1-1-2 y la emergencia sanitaria se dan el mismo servicio y teníamos el mismo acuerdo interno de empresa de mejora sobre el convenio de telemarketing. Luego la Junta decidió separar los servicios. El acuerdo de mejora es el mismo para los dos servicios. Y los problemas son los derivados del telemarketing. El convenio de telemarketing es para atender llamadas de venta telefónica y nosotros atendemos heridos. Aquí nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. El convenio del sector de Sidero Metalúrgico de Vizcaya ha contado durante los últimos 21 años solo con tres convenios que han cubierto 10 años. Los otros 11 años han estado con convenios calucados o vencidos. Hemos acudido a la llamada de la solidaridad y el apoyo mutuo que son uno de los emblemas de nuestra organización, de la Confederación General del Trabajo. La patronal no se decida dar ningún paso y estamos aquí todos los sindicatos unidos porque no es sostenible que con lo caro que está la vida pues que ofrezca miseria. O sea, mínimo las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas. Solo saliendo a la calle y parando las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación. El Carrequín, Betillo Ango Gará Urrera. Nuestro trabajo en principio es atender las llamadas de los ciudadanos de Castilla y León en cualquier situación de emergencia. Cualquier situación en la que un ciudadano puede necesitar o bien policía o bien ayuda de asistencia médica sanitaria o bien intervención de bomberos. En cualquiera de esas llamadas nosotros somos los competentes para movilizar los organismos. Hace años el servicio estaba unificado es decir, el 1-1-1-2 y emergencias sanitarias eran el mismo servicio y teníamos el mismo acuerdo interno de empresa de mejora sobre el convenio de telemarketing. Luego la Junta decidió separar los servicios y nosotros pasamos a depender de sanidad y ellos pasaron a depender de fomento. El acuerdo de mejora es el mismo para los dos servicios y los problemas son los derivados del telemarketing. El telemarketing es un convenio que es de los más bajos que puede haber y que no tiene nada que ver con la emergencia. También entre nuestras funciones está el obtener la información de la mejor manera posible en un tiempo récord. Sobre todo dependiendo del incidente porque evidentemente los hay que son muy urgentes y los hay pues que bueno una solicitud de grúa y demás pues puede ser una toma de datos digamos más tranquila pero siempre con un ritmo acelerado. Hay llamadas muy complicadas en las que aquí aparte del sentido común y de los protocolos que tienes obligación de saber pues entra en juego la experiencia del gestor, la personalidad, como os decía el sentido común o sea son muchos los factores que tenemos que tener añadidos pero de base tienes que tener unos conocimientos, una velocidad y una capacidad de gestionar todo pues muy importante porque cuanto más rápido vayas, cuanto más pericia tengas con la mecanografía, cuanto mejor sepas lo que tienes que preguntar pues eso se traduce a una mejor calidad de servicio y que la ayuda allí le llegue a esa persona mucho más rápido. Nosotros tenemos que localizar dónde se encuentra el incidente y tenemos que localizar qué es lo que ocurre y en función de ese dónde, en qué localidad, en qué término municipal, en qué provincia y en función de ese qué, qué es lo que está sucediendo, nosotros tenemos ya una serie de recomendaciones y sabemos a qué organismos tenemos que avisar qué parque de bomberos o qué comandancia de la Guardia Civil o si hace falta asistencia médica pues nosotros sabemos qué asistencia médica va a necesitar y cómo podemos despachar, digamos esa asistencia médica es la palabra que utilizan los anglosajones, despachar esos organismos, despachar esos recursos para que ayuden a esa persona en esa situación concreta, en ese lugar concreto. Nosotros no tenemos nada que ver con el telemarketing porque el comercio de telemarketing es para atender llamadas de venta telefónica y nosotros atendemos heridos. Entonces, bueno, lo que ocurre actualmente es que el gobierno está obligando a las empresas de telemarketing a no tener un tiempo de espera mayor a tres minutos al cliente, al llamado cliente. Aquí nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes y no pueden esperar tres minutos. Nuestra media de llamadas son 30 segundos. Emergencias Castilla y León 112, ¿tiene alguna emergencia? A mí lo que no me cabe en la cabeza de este servicio es que infravaloren el dimensionado necesario. Nosotros llamamos dimensionado al número de gestores que tiene que haber en sala para atender las emergencias. Pues ellos, además la empresa, tiene un sistema que nosotros denominamos oráculo que mide en función del volumen de llamadas los gestores que deberían haber en sala atendiendo para que el ritmo de trabajo sea el adecuado, no haya llamadas en espera, no se pierdan llamadas. Muchas veces somos la mitad. O sea, si el oráculo, como ya decimos nosotros, arroja que tiene que haber 18 gestores en sala, hay veces que somos 9. Entonces, eso genera muchísimo estrés. Estás atendiendo las emergencias, estás viendo el panel que a lo mejor hay 10, 12, 15 llamadas en cola y tú estás, que no das abasto. Nuestro es un trabajo a turnos, es un trabajo que cubre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y es un trabajo que está regido por las condiciones del convenio colectivo de telemarketing. Entonces, es un trabajo bastante duro y es un trabajo que tiene momentos puntuales de bastante estrés y de bastante cansado. La gente, pues quizá los que no lo conocen pueden no hacerse una idea, pero tenemos momentos de picos puntuales de muchas llamadas entrantes y realmente es muy complicado atender correctamente la llamada, determinar que esa llamada, la situación concreta donde se encuentra la persona que muchas veces no lo sabe, que no te lo sabe decir, que esté histérica y luego los turnos de trabajo que tenemos, de acuerdo con el convenio colectivo, pues son turnos aleatorios. Es decir, con 7 días de interacción te pueden cambiar el turno y las personas que están trabajando de corre turnos, además con un abuso grotesco de la contratación a tiempo parcial y de la contratación temporal, pues son personas que pueden tener en el curso de una semana pues tres, cuatro turnos distintos de trabajo. Entonces son unas condiciones, aparte de la precariedad del salario, pues son unas condiciones que generan un gran nivel de cansancio. Hoy en día esto no se puede decir porque si los trabajadores decimos que tenemos cansancio parece como que somos comunistas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero nuestro trabajo es así y es un trabajo que requiere una gran atención, una gran concentración y con esa variedad de turnos y con esas condiciones pues es un trabajo que genera mucho estrés. La rotación es continua, de tal manera que hay gente que trabaja pues muchos días seguidos, el cansancio empieza a hacer mella, sobre todo después del coronavirus y como nota, pues se puede decir que el año pasado hicimos 30 días aproximadamente de más la plantilla, cada trabajador, 30 o 15 o 20 días de más, a mayores, sobre el propio convenio de telemarketing que marca 1.764. Nosotros hacemos muchas horas más y cobramos 800 euros y manejamos las ambulancias de toda Castilla. Desde CGT lo que estamos solicitando es que el servicio enfoque y se dirija principalmente a dar buena calidad al ciudadano. ¿Eso cómo se consigue? Pues desde luego que no seamos cuatro gestores en sala, que a los gestores nos tengan súper estresados haciendo horas extras, haciendo turnos de 7, 10 días seguidos, tener unos controles exhaustivos de nuestras llamadas porque nosotros tenemos otra dificultad añadida y es que tenemos a una persona en sala que nos está escuchando continuamente, continuamente. Entonces eso nos pone nerviosos, o sea, saber que vas a colgar una llamada y de esto no lo has hecho, esto está mal gestionado, aquí tenías que haber preguntado no sé qué. O sea, eso añade más estrés todavía al que tenemos. Nosotros hace dos años ya hicimos una convocatoria de huelga porque salió un pliego de condiciones del servicio en el cual ni se mencionaba la subrogación del personal. El convenio colectivo de telemarketing no contempla la subrogación del 100% de la plantilla. Entonces, aquellos pliegos, hace dos años, ni siquiera se mencionaba el tema. Nosotros protestamos, hicimos una convocatoria de huelga y hubo un compromiso por parte de la Junta de retirar aquellos pliegos y de iniciar una serie de acciones para lograr un convenio propio, para lograr un marco laboral propio. No la integración de la administración, porque dicen que eso es imposible, pero sí al menos una mejora sustancial de condiciones. Bien, se retiraron aquellos pliegos y nosotros retiramos la convocatoria de huelga. ¡Las emergencias no son un negocio! Hubo una serie de contactos con la entonces empresa adjudicataria Grupo Norte y con los sindicatos mayoritarios del sector que no llegaron a nada y desde aquel momento, después llegó la pandemia, en la que mis compañeros y compañeras estuvieron al pie del cañón desde el primer día y nunca más se ha vuelto a hablar del tema. Ahora llega una nueva empresa adjudicataria que nos plantea un modelo que ya está funcionando en otras comunidades autónomas como Andalucía, que nosotros entendemos que es un modelo que prima el ir salvando el día a día poco a poco como se pueda. Quieren eliminar el acuerdo de mejora que tenemos, las mínimas condiciones de mejora sobre telemarketing, quieren eliminar la secuencia ordenada de turnos de trabajo y ante esa situación y ante la situación de que llevamos nueve meses sin que la Junta de Castilla y León se quiera reunir con nosotros, porque hemos planteado intentar hablar con ellos para ver qué pliegos y condiciones se van a sacar al concurso y los últimos que sacaron pues tenían graves deficiencias. Tuvimos que ir al Tribunal de Contratación presentamos un recurso porque ni siquiera la antigüedad de los trabajadores era la correcta y el Tribunal de Contratación nos dio la razón y se paralizaron aquellos pliegos y llevamos nueve meses sin que haya habido la mínima respuesta. Ante esa situación hemos convocado una huelga. Yo lo que más destacaría de estos dos días de huelga ha sido la complicidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Ha sido espectacular el seguimiento, hemos llenado el comité de huelga, todavía hay más gente que quiera apuntarse al comité de huelga, es gente muy luchadora y gente muy harta. Entonces, eso me ha sorprendido porque no contaba con tener tantísimo apoyo como hemos tenido. Es espectacular. Nos gustaría que algún día este servicio fuera gestionado directamente por la Junta de Castilla y León. Sobre todo, fundamentalmente eso, de no ser así que todavía pensamos que va a ser un largo camino porque el gobierno actual no se lo ha planteado ni se lo plantea ni se lo planteó cuando en la anterior legislatura, pues sí por lo menos que de alguna manera impulse la creación de un convenio que sí que recoja las peculiaridades de nuestro servicio, de nuestros horarios. Nosotros somos conscientes de que es un servicio que no cierra nunca. 365 días al año, los siete días de la semana, da igual festivos, navidades, semana santa, o sea, lo sabemos. Pero creemos y estamos convencidos de que se puede gestionar mejor. Si la empresa de verdad tuviera voluntad en ello o si el gobierno regional o la consejería afectada de verdad se implicara y dijera, vamos a ver, este servicio es un servicio público, es un servicio esencial, vamos a tratarlo como tal. No vamos a tratarlo como tal de cara a la galería, de cara a entrevistas, de cara al día mundial, del 112, y luego tienes a tus trabajadores que están exhaustos, estresados, quemados y muchos pues con un índice de absentismo laboral preocupante. Yo entiendo que tendríamos que ser trabajadores públicos porque el servicio que estamos prestando de atención de llamadas de emergencia, de atención al ciudadano en situaciones en que el ciudadano está incluso en peligro de muerte, en peligro gravemente de su propia vida o sus bienes o sus familiares o el medio natural en el que nos encontramos, toda esa labor que hacemos, toda esa gestión de comunicación con los organismos públicos, con los servicios de bomberos, de guardia civil, de cuerpo de la policía, toda esa función que está reconocida una y otra vez machaconamente por la administración como un servicio público esencial, no puede simplemente estar al albur de empresas de venta telefónica para que estas empresas tengan un beneficio y nosotros estemos en situación precaria. ¡Gracias! 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 El convenio del sector de siderometalúrgico de Vizcaya ha contado durante los últimos 21 años solo con tres convenios que han cubierto diez años. Los otros 11 años han estado con convenios caducados o vencidos. Un sector que hay que decir que cuenta con 55.000 trabajadores en Vizcaya de los cuales 20.000 tienen sus convenios en empresa particulares propios que superan en muchos casos el convenio provincial pero hay otros 35.000 trabajadores que están regulados con el convenio provincial. Entonces esto es una lucha transversal contiene también una solidaridad un apoyo mutuo entre personas tanto de diferentes situaciones laborales como ideológicas. En el 2019 se consiguió resucitar este convenio con una unidad sindical inédita los cuatro sindicatos mayoritarios junto con cuatro sindicatos minoritarios y ese convenio tenía una vigencia de tres años. El 31 de diciembre del año pasado ha caducado ha vencido ese convenio y ahora estamos en una situación de que queremos renovar ese convenio con reivindicaciones actualizadas. La principal de ellas es el salario con el IPC desbocado que ha habido en el 2021. Las cadenas de su contratación y el hecho de no disponer en el convenio provincial del derecho a la subrogación para que cada vez que cambien de empresa esas plantillas no se les vean reducidas las condiciones laborales. En este conflicto concretamente del metal y ya pasó también la vez anterior lo que a mí más me ha impactado porque en otros no ha pasado esto es la unidad sindical. Están todos los sindicatos de Vizcaya prácticamente todos y por supuesto los mayoritarios estamos en la misma onda. También es muy importante que la clase trabajadora perciba esa unidad y me parece que el hecho de que estemos nosotros también aunque seamos un sindicato entre comillas minoritario pero estamos aquí estamos también en las negociaciones no al mismo nivel que los cuatro sindicatos con más presencia en el sector y estamos demostrando que tenemos una presencia. No solo hay que defender a las personas de nuestra sección sino que lo que tenemos que defender desde CGT es todas las injusticias y todas las desigualdades como se quedó manifiesto en el Congreso de Zaragoza que se produzcan en el ámbito laboral. Otra circunstancia parecida ocurre también con las empresas de trabajo temporal. Se eternizan los contratos mediante las empresas de trabajo temporal en este sector también devaluando las condiciones laborales vamos a intentar que no se hagan contratos por ETT más allá de tres meses y una vez llegado a este plazo se haga indefinido al trabajador en su puesto. Hemos acudido a la llamada de la solidaridad y el apoyo mutuo que son uno de los emblemas de nuestra organización de la Confederación General del Trabajo. Los compañeros de Vizcaya se encuentran ahora en una situación de conflictividad laboral y lógicamente hemos acudido a mostrarles nuestro apoyo y solidaridad. Tanto gente del Sindicato de Metal de Valladolid como del Sindicato de Oficios Varios de Palencia nos hemos movilizado para mostrarles nuestro apoyo. Además siempre es grato acudir a una provincia como Vizcaya siempre ha sido un ejemplo de lucha tanto a nivel laboral como a nivel social y además lo que nos ha dejado impresionados ha sido el apoyo que están teniendo del conjunto de la ciudadanía y la concienciación social que hay en esta tierra. Luego también el tema de las licencias existe ya una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que se tienen que disfrutar en días laborables íntegramente e iniciarse el disfrute de las licencias o permisos retribuidos a partir del primer día laboral. Esto en el convenio previdencial actual aquí en Vizcaya está recogido en días naturales cosa que beneficia a las empresas porque cuando coincide una licencia o un permiso con días de descanso se pierden esos días de licencia. Queremos que en tema de igualdad que se recoja que los planes de igualdad que se firman en las empresas sean acordados por ambas partes la representación social y la representación de la dirección. Ahora mismo las direcciones pueden registrar los planes de igualdad unilateralmente y al final pueden ser planes de igualdad vacíos de contenido. Es un momento de salir a las calles porque la patronal no se decía dar ningún paso después de varios meses de negociación no da ningún paso ofrece miseria y estamos aquí todos los sindicatos unidos para hacer cambiar esta situación porque no es sostenible que con lo caro que está la vida que ya el IPC se acerque al 10% pues que ofrezca miseria o sea mínimo las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas como todo el mundo entonces tenemos que luchar porque nadie nos va a regalar nada solo saliendo a la calle y parando las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación tengo la esperanza de que ahora según los datos que manejamos hay más gualguistas que están en la calle que en 2019 y el ambiente es bueno esperemos que dé sus frutos también queremos que las personas que fallecen por enfermedades profesionales tengan la misma cobertura porque trabajando muchas personas se enferman consiguen al final que se les reconozca esa enfermedad profesional como profesional no como enfermedad común y si finalmente fallecen derivada por esa enfermedad queremos que también a sus allegados se les vea compensados su ausencia con esta misma cobertura así mismo las incapacidades cuando un trabajador coge una enfermedad por haber trabajado mucho tiempo se le reconoce esa enfermedad profesional queremos que haya un seguro que le cubra con una indemnización porque ese trabajador el resto de su vida se va a ver con unas secuelas que le va a impedir tener unos ingresos económicos esa es la lógica de las coberturas por accidentes laborales por enfermedades profesionales ya sean de defunción o de invalidez esto es una llamada atención a la patronal que tome nota porque la clase trabajadora no está muerta estamos despertando estamos volviendo a recuperar la lucha y los trabajadores vizcaínos y las trabajadoras vizcaínas saben de sobra que solo mediante la lucha se pueden conseguir mejoras laborales y mejoras sociales deben tomar nota también los políticos y saber que se puede enfrentar ante un pueblo levantado y un pueblo organizado que recupere sus derechos y que conquiste nuevos derechos es importante que FIGETE tenga presencia en estas movilizaciones porque aunque no seamos un sindicato humanitario creo que aportamos mucha calidad seremos pocos delegados pero nos movilizamos en todas las caronas de coches pancartas piquetes marca esa señal de calidad somos un sindicato de clase que estamos siempre o intentamos estar presentes en los conflictos que afectan directamente a las agresiones a la clase trabajadora y esta es una de ellas creo que es importante agradecer a compañeros y compañeras que han venido desde otros territorios por ejemplo desde Palencia nos hemos encontrado con dos compañeros creo que es muy importante la implicación de las personas es muy importante mantener la afiliación y crecer que es lo que nos da sentido pero también es muy importante la implicación de todas las personas que formamos CGT otra de las reivindicaciones que vienen en esta plataforma es en el tema de conciliación familiar que cada trabajador o trabajadora pueda adecuar la jornada laboral al completo al horario que él necesite para conciliar con su vida familiar social otro punto que queremos incluir en la plataforma reivindicativa es la cobertura por accidente en concreto por fallecimiento en accidente laboral ocurre a menudo y en este año llevamos ya 40 fallecidos en todo Euskadi varios de ellos en el sector industrial que pueden haber sido producidos por caídas por aplastamientos por atrapamientos queremos que esos fallecidos tengan una cobertura a sus viudas o las personas cercanas una cobertura de 50.000 euros que ahora está en una cuantía inferior toda la CGT en este caso el sindicato único de Vizcaya o los afiliados de Vizcaya hay que intentar estar presentes en todas las manifestaciones en todas las movilizaciones de cualquier sector porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas lo que puedan conseguir hoy algunos compañeros y compañeras probablemente pueda ser ejemplo y pueda repercutir en el resto de trabajadores y trabajadoras del Estado somos un sindicato anarquista somos un sindicato que nació de la lucha obrera y este es uno de los indicativos de nuestro ADN que tenemos que llevar y perdurar a lo largo de la historia aglutinando a diversos sindicatos con diversas ideologías y a muchas personas que sin tener afiliación sindical ni simpatía sindical también están viendo la necesidad porque la precariedad la percibimos todos a nuestro alrededor en este sector CGT no tiene ningún sentido si no está cerca de las personas trabajadoras si no está reivindicando y luchando por los derechos primero los que se han perdido y segundo por los que queremos que se nos reconozcan si no luchamos perdemos un paso adelante y eso es lo que no podemos permitirnos y eso en el sindical espero que no se rompa y se llegue hasta el final hasta alcanzar los objetivos El Carrequín Betillo Ango Gará Urrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!